Hueso de pollo le cuesta la vida a hombre de la tercera edad en medio de una comida familiar. La trágica historia en unos momentos. Detienen a violento agente de la Fuerza Civil de Nuevo León, acusado de propinar una salvaje golpiza a su expareja en la colonia La Morita. Caen en un día dos depredadores sexuales en Saltillo. Uno es un ejidatario acusado de abusar de tres menores. Otro, un migrante señalado de agredir a su hijastra. Rescatan en Colima a Flor, jovencita de 15 años originaria del estado Ejido Carneros y reportada como desaparecida desde diciembre de 2020. La menor escapó con un trailero. Violencia sexual contra niñas y jovencitas lleva a niveles críticos los casos de abuso y embarazo en menores de edad aquí, en Coahuila. Son las 5 de la mañana con 31 minutos y Telezócalo Matutino arranca. ¡Gracias! 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 Telezócalo Matutino ¡Gracias! 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 Así es, Rosalía Araceli, ya estoy de este lado del estudio. En esta mañana los saludo con mucho gusto también a todos los televidentes que nos están sintonizando desde temprana hora. El día de hoy amanecemos en la ciudad de Saltillo con condiciones mucho más agradables, 14 grados en la temperatura, se siente bastante agradable el tiempo y si usted va a salir de casa tome sus precauciones, no está de más cargar un suéter ligero porque por la tarde o noche podría descender un poco la temperatura, aunque se espera que ya durante las próximas horas aquí en la ciudad de Saltillo rápidamente comencemos a subir los valores entre 8 y 10 de la mañana, 17 a 23 grados centígrados, 12 y 2 de la tarde entre 27 a 29 y se espera que también tengamos condiciones a esta hora de la mañana, pero para piedras negras de 21 grados centígrados y vientos de 13 kilómetros por hora prevalecen los cielos mayormente nublados, pero conforme van pasando las horas se espera que se comiencen a despejar hasta alcanzar los 33, mínima de 20 y vientos de 20 kilómetros por hora. Ya para finalizar, se espera que en la Sultana del Norte estemos presentando a esta hora de la mañana 21 grados centígrados, vientos de 2 kilómetros por hora y durante las próximas horas vamos a alcanzar temperatura entre 33 con mínima de 17, aunque en los cielos se espera que en cierto momento en la Sultana del Norte tengamos probabilidad de lluvia de 30% de probabilidad, por lo que yo le recomiendo, si usted se va a atradar, tome precauciones. Hasta aquí el pronóstico del tiempo, continuamos con más del otro lado del estudio. Así son las cosas de la vida, el día de ayer un hombre de 89 años de edad fue sorprendido por la muerte mientras se encontraba en la mesa disfrutando de la hora de la comida junto a su esposa y su nieta. Este hombre de 89 años se atragantó con un hueso de pollo. Momentos de desesperación padeció la familia González, habitante de la zona centro, cuando el abuelo se asfixió con una pieza de pollo durante la hora de comida, movilizando a los cuerpos de auxilio, que no pudieron evitar que perdiera la vida. Don Armando Francisco González Galván, de 89 años de edad, comía tranquilo en compañía de su esposa y nieta, hasta que una pieza de pollo se le alojó en la garganta. Obstruyéndole el paso de oxígeno. De inmediato, su nieta llamó al 911 y provocó la movilización de paramédicos de la Cruz Roja, quienes llegaron de inmediato para auxiliarlo, logrando reanimarlo para trasladarlo de urgencia a la clínica 2 del IMSS. En el hospital, los médicos lograron extraerle un enorme hueso de pollo y procedieron a intubarlo. Sin embargo, don Armando no resistió y perdió la vida, por lo que se notificó a la fiscalía. Agentes de investigación realizaron la toma de conocimiento correspondiente y decidieron justificar la muerte como natural, entregando el cuerpo a la familia que inició el trámite correspondiente para darle el último adiós. Para Telezócalo, Daniel Revilla. Ayer, la muerte se hizo presente en el Cerezo Baronil de Saltillo. Un reo, identificado como Juan José Cepeda de la Rosa, de 32 años, fue hallado sin vida en el consultorio médico del penal. Este hombre, originario de Monclova, purgaba una condena por el asesinato de un familiar. Él cometió suicidio. La mañana de este jueves, un reo perdió la vida luego de ahorcarse dentro del centro penitenciario Baronil de Saltillo, donde purgaba una condena desde hace seis años por el homicidio de uno de sus familiares en el municipio de Frontera. El fallecido fue identificado como Juan José Cepeda de la Rosa, de 32 años, originario de Monclova, quien alrededor de las ocho horas fue encontrado por otro recluso luego de colgarse dentro del consultorio médico del penal Baronil, utilizando una venda que ató a la protección de una de las ventanas. Luego de que el hallazgo fuera reportado a los custodios, el interno fue desatado y trasladado hasta el Hospital General a bordo de una patrulla de la Policía Penitenciaria de Coahuila para que recibiera atención médica. Sin embargo, a su llegada al nosocomio, el hombre fue declarado sin vida, pues a partir de una valoración, personal médico determinó que ya no contaba con signos vitales. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado tomaron conocimiento del deceso y ordenaron el traslado del cuerpo a las instalaciones del Servicio Médico Forense. Cepeda de la Rosa cumplía una condena luego de que en febrero de 2015 confesara haber asesinado a su tío, Juan Vicente Navarrete Ramos, cuyo cuerpo metió a un tambo que enterró en el patio de su domicilio, en el municipio de Frontera. El hombre reveló su crimen tras ser detenido por el delito de robo con violencia de un vehículo en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, por lo que los restos de su víctima pudieron ser localizados tras permanecer más de un año desaparecido. Presuntamente, el móvil del homicidio pudo ser pasional, pues se presumió que Juan José mantuvo una relación amorosa con su tío, quien se desempeñaba como profesor en la secundaria número uno de Ciudad Frontera. Con la edición de Isis Ramón, informó para Telezócalo, Augusto Rodríguez. Y ahora nos vamos hasta la colonia Bellavista, donde el día de ayer se registró un segundo suicidio aquí en la ciudad. Una mujer de tan solo 34 años de edad se quitó la vida al interior de su vivienda en la colonia Bellavista. Fue descubierta por su hermano, quien intentó trasladarla al Hospital Magisterio para salvarle la vida. Sin embargo, los médicos ya no pudieron hacer nada por ella. Por motivos desconocidos, una mujer decidió poner fin a su vida ahorcándose dentro de su domicilio de la colonia Bellavista. Y aunque sus familiares la llevaron a un hospital, nada se pudo hacer por ella. Los hechos ocurrieron después de las 8.30 horas de este jueves, cuando Miriam Abigail Godina Medina, de 34 años, fue encontrada por su hermano, pendiendo de una soga atada a una varilla en el patio trasero de su vivienda, ubicada en dicho sector. Se dio a conocer que de inmediato el hombre desató a su hermana y la subió a su vehículo Chevrolet Aveo Rojo para trasladarla hasta la clínica del Magisterio, con la esperanza de que le brindaran atención médica y salvaran su vida. Sin embargo, a partir de una valoración, personal médico del nosocomio determinó que la mujer ya no contaba con signos vitales, por lo que su cuerpo quedó al interior del automóvil. Elementos de la Policía Municipal acudieron a tomar conocimiento del deceso y se entrevistaron con los deudos, quienes señalaron que la fallecida padecía de depresión por causas que no fueron reveladas. Por su parte, personal de la Fiscalía General del Estado realizó los peritajes correspondientes y ordenó el levantamiento del cuerpo de la mujer, el cual fue enviado a las instalaciones del Servicio Médico Forense. Con la edición de Isis Ramón, informó para Telezócalo, Augusto Rodríguez. Si tú o alguna persona que conozcas tiene problemas emocionales y crees que no tienen solución, crees que no hay un lugar donde puedan ayudarte, yo te voy a dar el número donde tú puedes comunicarte y vas a recibir atención psicológica a cualquier hora que tú marques. Es la línea de la vida, el 800-822-3737. Está disponible para ti las 24 horas del día, los 365 días del año y este servicio es totalmente gratuito. Y en otra información, Ramiro N., elemento en activo de Fuerza Civil de Nuevo León, fue detenido la tarde de ayer jueves por agentes municipales, luego de ser señalado de propinar una salvaje golpiza a su esposa, esto en la colonia La Morita. Fue necesaria la intervención de varios policías para lograr someter a este sujeto. Cansada de los episodios de violencia que constantemente vivía, una mujer decidió pedir apoyo policíaco para detener a su esposo, elemento de la Fuerza Civil de Nuevo León, quien la había golpeado brutalmente al grado de fracturarle una de las muñecas. Marisela López, de 28 años de edad, se encontraba al interior de su vivienda, ubicada en la calle Fusilamiento de la colonia La Morita, al oriente de la ciudad, cuando de pronto llegó su esposo, quien comenzó a tornarse violento. Pese a que Marisela llevaba en brazos a su pequeño hijo de aproximadamente cinco meses, Ramiro N., de 30 años, procedió a agredirla físicamente, al grado de fracturarle la muñeca izquierda. Elementos de la Policía Municipal de Saltillo llegaron al lugar para auxiliar a la víctima, sin embargo, Ramiro lo impedía insultando y golpeando a los uniformados, que tuvieron que pedir apoyo de más elementos. El señalado mostró su identificación, que lo acredita como elemento activo de fuerza civil, con lo que pretendía que los uniformados no lo detuvieran, sin embargo, procedieron a ponerlo a disposición del Ministerio Público, para que comience su proceso judicial por el delito de violencia familiar. En tanto, la víctima fue asesorada por elementos de la UNIF, que la convencieron para atenderse médicamente, en el Hospital General de Saltillo, donde fue ingresada a la zona de urgencias. Para Telezócalo, Daniel Revilla. 5 con 42, 14 grados. La temperatura continúa en los casos de agresiones y violencia contra las mujeres. Este es una muestra más de lo que le estamos platicando. Y bueno, más adelante le vamos a seguir platicando desafortunadamente de este tema, de casos de violencia de género y contra menores, Rosalía. Y contra menores de edad, casos sobre todo de abuso sexual, o relacionados con temas pasionales que involucran desafortunadamente a menores de edad. Eso regresando del corte comercial. Nos vamos a ir al corte. Se queda nuestro WhatsApp abierto para recibir sus mensajes, sus opiniones, felicitaciones, lo que usted guste o mande. Ya sabe que con cualquier pretexto se puede comunicar con nosotros al 844-100-1010. Nos vamos al corte y regresamos. ¡Gracias! Y garantizar la no repetición. Marca al 089. Ayúdanos a encontrar a las personas desaparecidas. Nos haces falta. Tu llamada es anónima. Ponte al día. Descarga ya la aplicación móvil de Aguas de Saltillo. Consulta tu saldo. Recibe noticias. Realiza reportes. Envía comentarios. Y paga tu recibo en línea. Descárgala y obtén acceso directo a estos beneficios. Disponible para ellos y Android. Aguas de Saltillo. En cualquier momento y en cualquier lugar. En Energym cuidamos tu saludito economía. Ofreciéndote excelentes instalaciones desinfectadas y seguras. Con precios accesibles y entrenadores durante todo el día. 500 pesos mujeres. 600 pesos hombres. Y solo 100 pesos de inscripción. Pregunta por nuestras diferentes promociones para estudiantes. Y si vas acompañado de alguien más, cada uno paga solo 400 pesos de mensualidad. Llámanos por parte de Telesaltillo y obtén un descuento especial. Te esperamos en Juan Antonio de la Fuente 528. Teléfono 844-688-6343. Energym. La atención médica a tiempo puede salvar vidas. Si tienes síntomas de COVID-19 y además padeces de hipertensión, diabetes, obesidad u otra enfermedad. No te esperes. Acude a tu médico. Emergencias 911. Apoyo y asesoría. Jurisdicción sanitaria número 8. 844-415-7757. Si cumplimos, avanzamos. Subcomité Técnico Regional COVID-19 Sureste. ¿Vas al trabajo? Con DM Control llegas con seguridad a tiempo. Somos el servicio de transporte de personal más eficiente, seguro y confortable. Contamos con las unidades más modernas y equipadas. Nuestro personal es el mejor capacitado y comprometido. Con todo esto, somos los mejores aliados de cada jornada. DM Control está presente en las principales ciudades industriales de nuestro país. ¿Qué esperas para formar parte de este gran equipo? DM Control, con seguridad a tiempo. La pandemia del COVID-19 no ha terminado. Y en el gobierno municipal de Ramos Arispe, estamos trabajando para protegerte. Es muy importante que uses cubrebocas y te laves las manos constantemente. Si tienes negocio, vigila que se cumpla con la sana distancia y ofrece gel antibacterial a tus clientes. Juntos nos cuidamos del coronavirus. Ayuntamiento de Ramos Arispe. En conjunto con la sociedad, Reportero Urbano dedica su espacio a darle voz a quienes necesitan ser escuchados. Reportero Urbano, de lunes a viernes a las 9 de la mañana. Por Telesaltillo, la tele diferente. Te voy a cantar un número ya, espero que pronto lo puedas memorizar. Este es el centro de mensajes de Telesaltillo. Es súper sencillo. 844-110-10. 844-110-10. ¿Cómo dice? 844-110-10. Este es el centro de mensajes de Telesaltillo. Espero que pronto lo pueda memorizar. Telesaltillo, la tele diferente. 5 con 47 de la mañana. Gracias por continuar con nosotros aquí en TeleZócalo Matutino. La información antes de que salga el sol. Esta mañana quiero recomendarle a usted que compre el periódico líder en información de toda Coahuila. Zócalo Saltillo, aquí está nuestra portada en su pantalla con la información más importante, sobre todo de lo que le hemos venido contando desde que arrancó este noticiario en los titulares, el tema del abuso a los menores y el disparo que ha tenido en últimas fechas aquí en Coahuila. Más adelante estaremos dándole los detalles y presentándole aquí algunos casos recientes. Esta mañana el profe Mendoza publica un muy buen cartón donde los protagonistas son ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el tema de la ampliación de mandato del presidente de esta corte. Gracias a Dios es viernes y hoy también es muy importante estar bien informados. Por eso yo te invito a comprar tu periódico Calibre 57 para que te enteres de la noticia de balazo. Ya sabes que la nota policíaca y de seguridad de detalles solamente la vas a encontrar en Calibre 57 y necesitas solo seis pesitos para toda esa información. También vas a disfrutar de la belleza de la guapísima chica del día que como cada mañana está listísima en la portada. Vamos con más información al norte del estado, justo ahí en la vía conocida como La Ribereña. Desapareció un joven deportista el día de ayer, así lo reportó su familia. La víctima es residente del ejido El Saucito, donde se desempeña como soldador en un taller propiedad de su familia. Y este jueves, luego de salir a hacer ejercicio el miércoles por la tarde, ya no retornó a su casa. El desaparecido Saúl Martínez Luna vive con su padre, que fue quien lo reportó. La familia en la búsqueda logró ubicar los tenis, el celular y los audífonos en el trayecto tirados a un lado de la carretera ribereña. De acuerdo al reporte, la persona salía a correr todos los días y retornaba luego de una hora o un poco más de tiempo. La tarde del miércoles salió camino al Saucito y ya no regresó. A la una de la mañana el padre comenzó a movilizarse para ubicarlo, pero no fue posible. La esposa del joven vive en Monterrey, donde trabaja, ya está al tanto de la situación. 5.49, 14 grados la temperatura y continuamos con más información del norte del estado. Y es que también allá en el municipio de Piedras Negras, un sujeto armado con un cuchillo que se identificó como Sergio Abiel N. Se presentó en la base de la Guardia Nacional de Piedras Negras e intentó agredir a una oficial. Tras fracasar, en su intento se dio a la huida y durante la persecución lesionó a dos guardias más con un palo. Las heridas de los elementos se produjeron cuando le dieron alcance al agresor y este resistió violentamente a ser asegurado. Uno de ellos sufrió una lesión contusa en la cabeza y el otro se lastimó un dedo de la mano derecha. Este hombre de 24 años fue detenido por la policía en su propio domicilio, ubicado sobre la calle Mártires de Chicago, de la colonia Mirador. Y fue puesto a disposición del Ministerio Público. Vamos a comenzar con esta información de abuso a menores. El día de ayer en el ejido Buñuelos fue detenido Jesús, un hombre de 63 años de edad, quien está acusado de haber abusado sexualmente de una niña de tan solo 10 años. Lo peor es que no solamente el abuso a ella, sino que al menos hay dos casos más. Un hombre de la tercera edad fue detenido por agentes de la Procuraduría de los Niños, las Niñas y la Familia, luego de ser acusado de abusar sexualmente de una pequeña de 10 años, a la cual introdujo a unas tapias del ejido Buñuelos, donde consumó el acto. Según la carpeta de investigación 565-2021, se señala que Jesús N., de 63 años de edad, interceptó a la víctima cuando ésta caminaba con dirección a la tienda de abarrotes. Jesús la tomó por el brazo y le tapó la boca para evitar que gritara, y posteriormente la metió a unas tapias, donde se bajó el pantalón, obligando a que la menor tocara a su miembro. Pese a que la víctima le rogaba para que detuviera a su actuar, poco le importó a Jesús, quien además introdujo sus manos por debajo de la ropa de la niña, tocándole sus partes íntimas. La menor relató lo sucedido a sus familiares, quienes decidieron proceder legalmente contra el sujeto, que en varias ocasiones ya había sido reportado por pobladores del ejido. La PRONIF logró su detención, cumplimentando una orden de aprehensión en su contra, para presentarlo ante un juez por el delito de abuso sexual agravado por cometerse en contra de una persona menor de 15 años. Actualmente Jesús se encuentra vinculado a proceso y en prisión preventiva, en espera de que concluya su tiempo de investigación complementaria, programado para el próximo mes de julio. Para Telezócalo, Daniel Revilla. Por otro lado, Luis Antonio N., migrante nicaragüense de 36 años, fue puesto a disposición de las autoridades al ser acusado de abusar sexualmente de su hijastra de tan solo 10 años. Él se quedaba a solas con la menor, mientras la madre de esta niña salía a trabajar. Aprovechando la hospitalidad que su pareja sentimental le ofrecía en la ciudad, un hombre de nacionalidad nicaragüense abusó sexualmente de su hijastra, por lo que fue detenido cumplimentándose una orden de aprehensión en su contra, por el delito de abuso sexual. Luis Antonio N., de 36 años de edad, habitante de la colonia Nogalar, en Saltillo, aprovechaba la confianza que su pareja le otorgaba para quedarse en su domicilio al cuidado de su hija, cuando ella salía a trabajar. Los momentos a solas eran aprovechados por Luis Antonio, quien no dudaba en saciar sus bajezas, para lo que empleaba amenazas contra la víctima, para obligarla a introducirse a una de las habitaciones. Ya en la recámara, Luis procedía a desnudarse y desnudar por la fuerza a la niña, para tocar su cuerpo y obligarla a tocar su miembro, tapándole en todo momento la boca para evitar que pidiera auxilio. La niña se armó de valor y decidió contarle a su madre lo que sucedía, por lo que de inmediato procedieron legalmente en contra de la pareja sentimental, provocando que se emitiera una orden de arresto en su contra. Elementos de la PRONIF integraron la carpeta en contra de Luis Antonio, y recabaron las pruebas necesarias para presentarlas ante el juez, que decidió vincularlo a proceso e internarlo en el cerezo varonil como medida cautelar. Se espera que se concluya el plazo de investigación complementaria, que consiste en dos meses, para posteriormente ser presentado para su audiencia intermedia. Para Telezócalo, Daniel Revilla. Y sigue el mismo tema, el día de ayer un juez ordenó vincular a proceso a José Guadalupe, quien está acusado de violar a una niña de tan solo nueve años de edad. Él permanecerá al menos tres meses en prisión preventiva. Los hechos ocurrieron el domingo 18 de abril, cuando José Guadalupe fue detenido por elementos de la Policía Municipal. El hombre fue sorprendido a bordo de un vehículo acompañado de una niña de nueve años a la que había violado. El imputado declaró que la niña le fue entregada por su abuela a cambio de una cantidad de dinero. Son las cinco con cincuenta y cuatro y es momento de agradecer a todos nuestros amigos que nos acompañaron esta mañana a través de la señal de Super Channel 12 allá en Piedras Negras. Como siempre, invitándolos a que el lunes estén de vuelta con nosotros en punto de las cinco y media. Los dejamos en el excelente noticiario producido en aquella frontera. Y en más información, Flor es una jovencita de 15 años que había sido reportada como desaparecida desde el 11 de diciembre de 2020. Ella es originaria de Elegido Carneros, al sur de aquí de Saltillo. Ya fue rescatada por autoridades en el estado de Colima, hasta donde llegó de Aventón y en donde vivía con un hombre que le habría ofrecido asilo. La joven ya se encuentra con su familia en Saltillo y en buenas condiciones. La Fiscalía Especializada para Personas Desaparecidas confirmó esta tarde la localización de una menor de 15 años, reportada como desaparecida, la cual fue ubicada en Colima, a donde llegó presuntamente The Ride. Mediante labores de inteligencia, los agentes de investigación pudieron ubicar a Flor, rastreando la dirección IP del aparato con el cual accedía a su red social de Facebook. Agentes de la Fiscalía de Colima apoyaron las investigaciones y pudieron dar con el punto exacto donde se encontraba la jovencita, que fue asegurada de inmediato para trasladarla de regreso a Saltillo. La menor indicó que salió de su casa por su propia voluntad y se pudo confirmar que se encontraba en compañía de un hombre, quien le ofreció asilo en aquella ciudad al verla deambulando por las calles. Luego de su localización, Flor fue llevada a un hospital para ser dictaminada por un médico, que confirmó que la joven se encontraba en perfecto estado de salud y no presentaba rastro alguno de haber sido violentada. Esta tarde la menor llegó a la capital de Coahuila, donde quedó bajo resguardo de la Procuraduría de los Niños, las Niñas y la Familia, que se encargará de investigar las razones que la llevaron a salir de su vivienda en el ejido Carneros. Para Telezócalo, Daniel Revilla. Cinco con cincuenta y seis de la mañana, catorce grados la temperatura. Se encuentra nuestro WhatsApp abierto desde las cinco y media para que nos escribe usted sus comentarios. Ya sabe usted preguntas, sugerencias que tenga o algunas felicitaciones. Nosotros estaremos dándole lectura. Nos dicen buenos días. Me podrían decir cómo apuntarme para la vacuna. Tengo cincuenta y siete años. Muchas gracias de parte de Marcelo. Ahorita estábamos entrando a la página de mi vacuna, donde se registraron los de sesenta y más años de edad cumplidos. Y hasta el momento no hay todavía registro abierto para los de cincuenta a cincuenta y nueve. Es decir, pues no hay donde se apunte usted o donde se registre para la vacuna. ¿Cuántas vacunas de Pfizer llegaron a México ayer? De Siranán, vacunas de Pfizer a Coahuila, nos pregunta María Lozano. ¿Tú crees más bueno con los números, amigo? ¿Cuántas llegaron el día de ayer? Cuatrocientas ochenta y siete mil quinientas llegaron el día de ayer. Y los que están vacunados con Pfizer, que eran sobre todo Piedras Negras y Monclova, ya recibieron la segunda dosis. Es decir, creo que es probable que si llega a ser una cantidad muy mínima, porque las ciudades grandes que tuvieron vacuna Pfizer ya están surtidas. Tenemos varias fotografías que nos mandaron acompañadas de un reporte y nos dicen, buenos días, nada más para reportar que ya se apoderaron de las calles en la colonia Nazario Ortiz Garza, calle Ingeniero Raimundo del Bosque y calle Primera. Ayúdenos a mandar un reportero de 10 a 11. Es la hora que hacen todo el movimiento. Muchas gracias. Y ahí están las imágenes que nos manda y dice que esto sucede entre las 10 y las 11 de la mañana. Buen día, saludos y por favor de reportar, se me perdió mi cartera. Traigo mis documentos a nombre de Salvador Hernández. Se dará recompensa. Gracias. Comunicarse al ocho cuatro 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 cincuenta y dos treinta y seis cuarenta y tres. Ocho cuatro 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 cincuenta y dos treinta y seis cuarenta y tres. Salvador Hernández. Una opinión sobre la agresión contra mujeres nos dice, una como mujer no entiende qué está pasando con tanto depredador. Desgraciadamente ya hicieron el daño. Soy la señora Berta y nos pone unos emojis ahí muy enojado. Y sí, tiene razón de estar molesta. Buenos días. Ayer en la calle Cordillera de los Andes, en Lomas del Refugio, a plena luz del día, robaron la bicicleta de mi sobrino. Y hoy por la madrugada se robaron la virgencita de Guadalupe que teníamos en un altar. No se vale que ya hasta ni los religiosos respeten. Queremos pedir más seguridad. Que manden patrullas en la madrugada porque sí hay muchos robos. Ya uno teme salir de su casa por miedo a dejarla sola y que nos roben. Muchas gracias. A ver si Saúl se da la vuelta en este lugar. Es Cordillera de los Andes. Tenemos el teléfono de la señora. Seguramente debe tener su altar afuera. Le robaron la virgencita esta madrugada. De colmo. Otro mensaje más. Hola, buenos días. Les escribo este mensaje para que digan a las personas que toman el transporte en el boulevard de Urdiñola, altura de la granja de Don Vale, tengan cuidado porque anda un taxi blanco donde andan dos hombres. Se baja uno a asaltar a las personas y el otro lo recoge más delante. No alcancé a ver las placas. Muchas gracias. Esto es boulevard de Urdiñola, la altura de la granja de Don Vale. Eso es lo que nos fomenta para que tengan precaución. Seis en punto de la mañana. Nos vamos a un corte comercial, pero regresamos ya con el café. Ya es momento de levantarse. Corte y volvemos. Para celebrar a las niñas y niños de primaria, nuevamente, el licenciado Fernando Martínez Garza, titular de la Notaría Pública 102, apoya la educación virtual con la rifa de dos computadoras HP. Participar es muy fácil. Ingresa a la página de Facebook de la Notaría Pública 102, dale like a la página, registra al participante y tu número de contacto y comparte la publicación. La rifa se llevará a cabo el viernes 30 de abril. Gracias a tu preferencia, crecimos y ahora te esperamos en un local mucho más amplio, donde encontrarás gran variedad de productos americanos que no verás en otro lugar. Dulces, chocolates, snacks, café, cereales, vitaminas y mucho más. En compras mayores a 500 pesos, gira la ruleta y llévate una sorpresa. Estamos en Boulevard Nazario Ortiz Garza 2060, en la Plaza Santa Isabel, Planta Baja. Un mundo de delicias te espera. Delicias importadas. Actualmente tenemos una baja ocupación hospitalaria y es gracias a ustedes. Les pedimos no bajar la guardia. Sigamos con las medidas sanitarias, usando cubrebocas, gel antibacterial y lavándonos las manos constantemente. Gracias a la reactivación económica responsable, mantengo mi empleo y saco adelante a mi familia. Podemos salir a pasear respetando la sana distancia. Yo sigo estudiando y cuido mi salud responsablemente. Si te cuidas tú, nos cuidas a todos. Cuidémonos. Sigamos cuidándonos. Cuidémonos. Sigamos cuidándonos. Si cumplimos, avanzamos. Subcomité Técnico Regional COVID-19 Sureste. Ponte al día. Descarga ya la aplicación móvil de Aguas de Saltillo. Consulta tu saldo. Recibe noticias. Realiza reportes. Envía comentarios. Y paga tu recibo en línea. Descárgala y obtén acceso directo a estos beneficios. Disponible para iOS y Android. Aguas de Saltillo. En cualquier momento y en cualquier lugar. Tips ambientales de la Universidad Autónoma de Coahuila. Separar nuestros residuos disminuye la cantidad de basura y ayuda a disponerlos de manera responsable. Residuos comunes. Taparroscas, PET, aluminio, cartón, papel, residuos orgánicos o desperdicios. Disponer de los residuos mediante recolectores urbanos, centros de acopio. Consejo de la semana. Destina un espacio para iniciar la separación en tu hogar. Saca los residuos en bolsas distintas. Coordinación de Agenda Ambiental Universitaria. ¿Qué tal? Los invito a disfrutar de las deliciosas recetas en las Papas Saltillo. Disfrutándolos con los deliciosos aderezos ilimitados. Solo en las Papas Saltillo Street Food. Visítanos de miércoles a domingo de 5.30 a 11 de la noche. Boulevard Venustiano Carranza, 5.280 a un lado del periódico Zócalo. Encuéntrenos en Facebook como Las Papas Saltillo. Y ya estamos de regreso. Quiente les toca a la matutina con toda la información del pronóstico del tiempo. ¿Qué va a suceder durante estos próximos días? Bueno, se espera que estemos presentando condiciones para la ciudad de Saltillo. El día de hoy, de cielo mayormente despejado. Aunque la nubosidad todavía va a estar presente durante el día de hoy. La precipitación en ciertas partes de la zona norte se va a dejar ver. Hay que tomar en cuenta que el frente frío número 52 ya está sobre la parte sur de Estados Unidos. Lo que está generando estas afectaciones o estos nublados es una línea seca, además de un canal de baja presión que se están combinando en este punto y que van a generar precipitaciones durante el día de hoy para que usted esté muy al pendiente. Pero en cuanto a la proyección nos muestra que ya durante el día sábado esta línea seca va a desaparecer. Este canal de baja presión va a continuar, pero más hacia la parte de Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz. Y rápidamente el día sábado ingresa un nuevo frente frío. Para que usted tome precauciones, ya se lo había advertido desde el inicio de semana que venían dos frentes fríos seguidos. Y hay que poner atención también porque se espera que ya para el día lunes, durante este frente frío, cuando esté cubriendo la mayor parte del territorio nacional, un tercer frente frío va a ingresar por la parte de Baja California para que usted esté muy al pendiente. Se supone que ya son los últimos frentes fríos. En el mes de mayo se presenta o la proyección trae tres frentes fríos para que usted esté muy al pendiente. En cuanto a las temperaturas específicamente aquí en la ciudad de Saltillo, entre 27 y 31 con mínima de 13 a 15. Lunes y martes 34 y 35 con mínima de 18 a 19. y miércoles 35 con mínima de 20. Hasta aquí el pronóstico del tiempo. Continuamos con más del otro lado del estudio. Gracias, Janet. Seis de la mañana con cinco minutos. Y vamos a continuar con la información. Y es que además de la gran cantidad de contagios y muertes que ha causado la pandemia por COVID-19, también ha dejado daños colaterales. En muchos de estos, las víctimas han sido mujeres y jovencitas. Que se han embarazado en el mismo seno de la familia. Y entre los factores que han contribuido a esta escalada en los índices, está la falta de acceso a las instituciones de salud, el tema de la educación y también el tema del machismo. La falta de educación sexual y el creciente número de casos de abuso en contra de infantes fueron la fórmula para que el índice de embarazos adolescentes en Coahuila incrementaran sustancialmente, informó Cintia Moncada, presidenta de Matatena AC. De acuerdo con los datos que emanan de la estadística del Inegi y la Secretaría de Salud del Estado, en 2019, Coahuila ocupó el tercer lugar de nacimientos en adolescentes menores de 19 años. El registro de cuatro nacimientos en niñas de 10 años en el 2019. Entonces, cuatro nacimientos que no debieron llegar hasta ese punto. Pero en niñas de 10 años. En niñas de 10 años, exactamente. Es muy grave que una niña de 10 años dé a luz, porque su cuervo no está listo, ella físicamente no está lista, porque es una agresión sexual. Por ejemplo, las edades, este es otro de los aspectos que abordamos nosotros en el informe, las edades de los progenitores es algo que también enciende el foco rojo. Por ejemplo, en menores de 15 años, la edad promedio de los progenitores es de 18 años. Por su parte, Elia Martínez Rodarte, sexóloga, refrendó que es el abuso sexual y el abuso de poder, lo que ha apuntalado el fenómeno de embarazo infantil y adolescente, aunado al desconocimiento de los derechos humanos, sexuales, reproductivos y a una infancia libre. Pues hay una cuestión de abuso sexual, que bueno, implica un abuso de poder, y creo que en la cuestión de la pandemia, pues se ha multiplicado esta situación, que más bien es un fenómeno, ya diría que ya es una continuidad, sobre todo porque en México pues tenemos una situación muy tremenda de embarazos de niñas, y sobre todo, más allá de todos los derechos que ellas tienen acceso, sus derechos sexuales, sus derechos humanos y sus derechos reproductivos, pues también está el derecho a ser niño y a ser niña, que es muy importante y que debemos de enfatizarlo. Cabe destacar que en lo que va de 2021, la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia ha abierto 570 carpetas de investigación, de las cuales 75% corresponden a abuso sexual en agravio de niñas, y 384 han sido judicializadas. Para Telezócalo, Teresa Quirós. Seis con ocho de la mañana, 14 grados la temperatura. Seguramente usted recuerda este caso, el de la pequeña Ángela Milagros, una niña que nació el pasado mes de julio del 2020, ahí en la colonia Armillita de Ramos Arispe. Su madre de tan solo 20 años de edad, para evitar el regaño de los padres, la abandonó, usted lo recuerda seguramente, recién asida, todavía con el cordón umbilical, en el patio de una vecina. Pues hay novedades respecto a esta pequeña. Ángela Milagros, quien como su nombre lo dice, es un verdadero milagro, ahora vive en un seno familiar rodeada de amor, y pues podría reencontrarse próximamente con Wendy, su madre, quien intentó deshacerse de ella anteriormente. Ángela Milagros Herrera Figueroa no hace más que honor a su nombre, pues después de haber nacido en condiciones precarias y ser abandonada en el patio de la casa de su vecino, ahora se encuentra sana y salva en el seno de un hogar lleno de amor. Después de nueve meses de lo ocurrido, por ahora, la guardia custodia de Ángela y su hermano Mateo la tiene su abuela Angélica Rocío Figueroa y su esposo, y esperan que en breve Wendy, la madre de los infantes, pueda reunirse con sus hijos. La sonrisa de Ángela haría dudar a cualquiera sobre la historia de su alumbramiento, y para su familia ha significado pura alegría, pues después de que nació, vivió durante dos meses junto con su hermano en la casa cuna del DIF Coahuila. Cuando a mí me los dieron, pues fue mi alegría, porque los días que pasaban era eterno para mí, que no me dieran a ellos, porque son todo mi querer. ¿Cuánto tiempo estuvieron alejados de Ángela y de su hermano? Casi fueron dos meses. ¿En lo que se hicieron los dirigentes y todo este tema? Sí, nos investigaron a mi esposo y a mí a ver si éramos aptos para cuidar a los niños, y bendito Dios, pues sí fuimos aptos. ¿Ahora usted ya está a cargo de ellos? Sí, todavía están, mi hija no ha perdido la custodia, ella ya nomás está esperando, ya la... Bendito Dios, a mí ya me dieron de alta aquí en... en Caib de aquí de Ramos y en Proni de Saltillo. Y mi hija ya nomás le falta este mes. La abuela, que en todo momento atesoró entre sus brazos a la pequeña Ángela, recordó que el proceso legal de su hija también implicó constantes revisiones por parte del Centro de Atención e Integración Familiar, además de recibir atención psicológica en el CESAME. De acuerdo con la señora Angélica, la situación por la que atravesaron desde aquel 16 de julio de 2020 pudo ser sorteada gracias a la unión y el apoyo que su familia le brindó a Wendy, quien poco a poco ha superado el episodio y trabaja para pronto estar de lleno con sus hijos. Sepa lo que yo nunca supe, que mi hija estaba embarazada, porque si yo he sabido yo no hubiera permitido eso, porque como yo les digo, yo cuidé niños y los niños me querían demasiado, porque los quería mucho, y más ellos que son mi sangre no los voy a querer. Y a esos niños les digo, yo los cuidé, pueden preguntar. Digo que no vaya a querer a los míos, por eso le digo, por eso a usted le digo, bueno, pues a la gente que me juzgue, que Dios la ayude y que Dios la bendiga, pero a mí es que me tiene que juzgar, él es Dios que él sabe que antemano que yo no sabía que mi hija estaba embarazada, porque nunca hubiera permitido que pusiera a Angelita en ese, porque son todo mi querer. Ángela, Angelita, Milagros, o como algunos la han llamado, la niña milagro de Ramos Arispe, inunda de alegría su hogar, llenando de risa y amor a quienes la rodean, doblegando el corazón de propios y extraños, que caen rendidos a sus encantos y gustos, entre los que se encuentra ser papas y papas para mamá. Con imágenes de Miguel Muñoz, para Telezócalo, Teresa Quirós. Qué gusto que esté muy bien esta pequeñita, un verdadero milagro. 6 con 12, 14 grados la temperatura, te invitamos a que te comuniques al 844-11010, que seas parte de este club de madrugadores, como todos nuestros amigos que ya se están reportando. Nos comentan, Rosalía, un saludo para Rosalía y Rosalía, vienen muy guapos, siempre los vemos desde las 5 de la mañana, es el mejor programa de noticias, nos dice María Alicia Alvarado. Muchísimas gracias, María Alicia. Eso es el esfuerzo de todo el equipo, que no se ve, pero por acá están todos, como siempre, muy trabajadores. Buen día, Rosalía y Araceli, excelente inicio de fin de semana, como siempre, excelente programa, saludos, gracias. Otro mensaje más, nos dicen buenos días, Rosalía y Araceli, que Dios me los bendiga, yo preparándome, porque hoy me toca la vacuna en Arteaga. Cuídense mucho, acá les saludo con mucho cariño su amigo Juan Leos, mañana les mando foto de cómo me pusieron la vacuna, sí, y nos platicas también cómo te fue, si tuviste reacción o cuál fue el procedimiento, si tuviste que hacer fila o no. Oye, y ahora no nos mandaste fotos de las tortillas de harina. Oye, Araceli, y con esto Juan nos confirma que el sábado también va a haber vacunación. Sí, exacto. Porque habían dicho que nada más era de, probablemente solo iba a ser de martes a viernes, porque se iban a cumplir la meta en estos días, pero si ya agendaron a Juan, pues significa que va a ser hasta el día sábado. Oigan, y como ustedes saben, si nos siguen constantemente, nos ven constantemente, generalmente nos presumen aquí nuestros televidentes, entre ellos Juan Leos, sus tortillas de harina, que les hacen por la mañana para el lonche, y hubo quien se apiadó de nosotros. Sí, una amiga nos mandó hoy, ¿dónde están las tortillas por acá? Ándale, Juan y Frías, desde la Saltillo 2000, nada más. Las de harina, para ahorita terminando el noti, vamos a prepararlos con unos frijolitos, con unas papas con chorizo, no sé, algo así. Muchísimas gracias, Juan y ya. Ya se nos abrió el apetito. Muchas gracias por este regalo, por el envío que nos hacen desde la colonia Saltillo 2000, pero sobre todo muchas gracias por vernos aquí en Telezócalo Matino. Bueno, nos vamos a ir al corte comercial a las 6 con 14 de la mañana. Qué bonito que se acuerde. Oye, como que no quiere la cosa, déjame, guardo las mías. Acá abajo, 6 con 14, nos vamos al corte comercial y regresamos. ¿Vas al trabajo? Con DM Control llegas con seguridad a tiempo. Somos el servicio de transporte de personal más eficiente, seguro y confortable. Contamos con las unidades más modernas y equipadas. Nuestro personal es el mejor capacitado y comprometido. Con todo esto, somos los mejores aliados de cada jornada. DM Control está presente en las principales ciudades industriales de nuestro país. ¿Qué esperas para formar parte de este gran equipo? DM Control, con seguridad a tiempo. Por una nación de mujeres mexicanas sin miedo, proponemos aumentar las penas de 10 a 40 años agresores de mujeres. En el caso de feminicidios, cadena perpetua a los culpables. Crearemos PRODEMO, protección de los derechos de las mujeres, que en tiempo real podrá recibir denuncias y actuar de forma rápida en la prevención y combate al tráfico y al abuso de mujeres y menores. Crímenes físicos, morales y cibernéticos contra las mujeres. ¡Ni una menos! Ponle un alto a Morena y a la destrucción de México. Vota pan. La vacunación en México está avanzando. Cada día son más las doctoras, enfermeros y adultos mayores que ya se protegieron contra el COVID-19. Y en Morena, donaremos la mitad de nuestro presupuesto para la compra de más vacunas. Ya entregamos los primeros 50 millones de pesos para que las vacunas sigan llegando de forma gratuita a todo el país. Porque la salud es un derecho. No un privilegio. Morena. La esperanza de México. Vivimos en un mundo en el cual ya casi todo es desechable. Inclusive la vida. Por la vida y la familia. Decimos no al aborto. PES. Partido Encuentro Solidario. Ponte al día. Descarga ya la aplicación móvil de Aguas de Saltillo. Consulta tu saldo. Recibe noticias. Realiza reportes. Envía comentarios. Y paga tu recibo en línea. Descárgala. Y obtén acceso directo a estos beneficios. Disponible para iOS y Android. Aguas de Saltillo. En cualquier momento. Y en cualquier lugar. Vimsa Labs. Únicos en Saltillo. Con la prueba de PCR con saliva. Ideal para niños y adultos. Además, contamos con la PCR molecular. Antígenos. Prueba cuantitativa IgG-IgM. Atendidos por la doctora Mariana Picasso Flores. Especialista en pacientes COVID. 6 con 18 de la mañana. Vamos a salir del estudio con nuestro amigo Saúl Garza. Quien se encuentra justamente en el campus de Arteaga. De la Universidad Autónoma de Coahuila. Con información respecto a la campaña de vacunación. Muy buenos días, Saúl. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días. Qué gusto saludarlos. Bueno, pues como lo adelantan. Nos encontramos ya listos acá en Ciudad Universitaria Campus Arteaga. En el campus de la UAC. Para comentarles lo siguiente. Y es que el día de ayer comenzó a circular en redes sociales. Un mensaje en donde se invitaba a personas mayores de 50 años. A acudir a estas sedes de vacunación. Lo cual es totalmente falso. Vuelven a circular mensajes falsos en las redes sociales. Invitándolos a que vengan a vacunarse. ¿Bajo qué excusa? Bueno, pues de que muchos profesores no habían recibido la dosis. Que muchos profesores no habían recibido la vacuna. Y esas dosis se habían quedado. Entonces, por eso supuestamente se les estaba invitando a acudir. Sin embargo, bueno, pues ya la Secretaría de Salud ayer por la tarde desmintió esta situación. Aclarando que en ningún momento se ha citado a personas mayores de 50 años. Así es que nosotros le hacemos la recomendación a toda la gente que está en casita. A que no se crea de esas cadenas que circulan en WhatsApp. Porque lo único que quieren, lo único que buscan es generar pánico. Y el mensaje que circulaba mencionaba lo siguiente. Si tienes conocidos mayores de 50 años, pueden venir aquí a la UADEC de Arteaga. Sobran 5 mil vacunas y no se pueden desperdiciar. Muchos maestros no se quisieron vacunar. Pueden correr la voz. Y esto obviamente se viralizó en cuestión de minutos. Y es por ello que se orilla a la Secretaría de Salud a emitir un comunicado. Y decirles no, nosotros no hemos dicho que se vengan personas mayores de 50 años. Así es que bueno, usted esté muy pendiente de lo que son las noticias de Tele Saltillo. En donde le estaremos diciendo al pie del cañón. Estaremos al pie del cañón e informando todo lo que acontece con esta campaña de vacunación. Y no se crea de las cadenas que circulan en WhatsApp. Nada más va a ir a perder su tiempo. Pues si está creyendo usted en estos medios tan informales de comunicarse. A veces son muy útiles, por ejemplo, para el tema de los grupos de seguridad en las colonias. Pero a veces son verdaderamente un dolor de cabeza. Fake news. Pues muchas gracias, Saúl, por la información que nos presentas. Hay una persona en otro tema, Saúl, de la cordillera de los Andes, allá en Lomas del Refugio. Donde le robaron una virgencita esta madrugada en un altar y el día de ayer le robaron una bicicleta. Ojalá puedas atender este reporte en este espacio informativo o en los siguientes aquí en Tele Saltillo. Muchas gracias, Saúl. Nosotros nos estaremos poniendo en contacto con esta persona y con todo gusto le brindamos la atención. Por lo pronto nos despedimos y si el tiempo lo permite, nos vemos más adelante. Gracias. Ayer fue el tercer día de vacunación para los docentes del estado de Coahuila. Y ayer mismo las autoridades dijeron que para los maestros que por alguna u otra razón no se pudieron vacunar, va a haber una jornada extraordinaria y esta va a ser este sábado. Lea usted los detalles. Los trabajadores del sector educativo, que por diversas razones no fueron localizados o no pudieron acudir el día que les tocaba la vacunación contra el coronavirus, tendrán una segunda oportunidad, pues fueron reprogramados para el último día de la jornada que se llevará a cabo el sábado 24 de abril, esto de acuerdo a información de los encargados de los módulos. A pesar de estos casos extraordinarios, el tercer día de la aplicación del biológico de CanSino a los maestros y maestras continuó de manera ordenada. Y a lo largo del día, los docentes y trabajadores de la educación llegaron en grupos a las dos sedes designadas para la región sureste, en las instalaciones del 69 Batallón de Infantería y en la Ciudad Universitaria Campus Arteaga. De acuerdo a los datos del avance de la vacunación, durante el segundo día se logró la aplicación de 17.090 dosis y se espera que para este jueves más del 50% del personal educativo de instituciones públicas y privadas ya esté vacunado. Informo para Telezócalo, Diana Rodríguez. Recuerda usted que le hemos comentado mucho este tema de regreso a clases presenciales, pues no todas las escuelas públicas comenzarán actividades el mismo día, por lo que habrá algunas pruebas piloto en ciertos planteles. En Coahuila ya se tienen contempladas algunas escuelas piloto que comenzarán bajo el modelo híbrido en el sector público, una vez que se cumpla el tiempo necesario para que la vacuna contra el COVID-19 que fue aplicada a los docentes del Estado alcance su nivel máximo de efectividad y protección. Así lo dio a conocer el delegado especial de la sección 5 del CENTE, Rafael González Sabido. Tenemos nosotros, ya contamos con alrededor de 30 escuelas pilotos en donde se van a iniciar. ¿Qué es lo que tenemos que dotar a esas escuelas? Bueno, primero, que la infraestructura esté bien por todo el vandalismo que se ha suscitado a través de algunas personas de la comunidad hacia sus planteles educativos. Segundo, el tema de la salud. ¿Con qué contamos? Hay gel, hay agua, hay jabón, hay el arco que sanitiza a los chicos cuando estén ingresando a los planteles. Agregó que es necesario que estas escuelas cuenten con la infraestructura necesaria que garantice que los alumnos y maestros tengan las medidas sanitarias recomendadas para prevenir el COVID-19. Se irían cuidando algunas condiciones, como por ejemplo, que se abrieran primero las escuelas más alejadas, como las de CONAPE, que son escuelitas que se encuentran alejadas de mayor densidad de población, y también las escuelas que tienen arraigo. Hay que cuidar mucho el tema económico, la economía de la ciudad, porque cuando se retorna a los planteles, se hace una migración masiva y la movilidad de los padres de familia y que tiene que abrir todo el tema del sistema económico. Aunque el número de las escuelas piloto podría variar, González Sabido puntualizó que los detalles se tratarán una vez que concluya el proceso de vacunación de las maestras y maestros el sábado 24 de abril. Este lunes debemos de tener una reunión con el señor gobernador para ya empezar a esquematizar y hacer la estrategia para el retorno. O sea, cuidado. A los padres de familia que no quieran llevar a sus hijos, es un tema de decisión personal, porque va a ser un tema híbrido. Así que no creo que debe de haber alguna confrontación en ese sentido. Con imágenes de Miguel Muñoz y Miguel Osorio, informó para Telezócalo, Diana Rodríguez. 6 con 25, 14 grados la temperatura. Por otro lado, trabajadores del IMSS aquí en Saltillo se unieron a las protestas que desde hace una semana mantienen quienes integran el sector salud en el estado y que aún no han sido vacunados contra el coronavirus. Los trabajadores de esta subdelegación Saltillo estamos trabajando bajo protesta por la falta de vacunación contra la COVID-19, señala una manta colocada afuera de las oficinas administrativas del Seguro Social, ubicadas sobre el bulevar Hinojosa en la colonia Kiosko. Ellos, al igual que los trabajadores administrativos de oficinas, hospitales y centros de salud que forman parte de la segunda línea de batalla en instituciones como el Issste, la Secretaría de Salud y el sector privado, aún no cuentan con la inmunización, pues no han sido considerados como esenciales por parte de la Secretaría de Salud Federal. Y del IMSS nos pasamos al Issste y es que al menos tres médicos de la Clínica de Alta Especialidad del Issste aquí en Saltillo continúan a la espera de la resolución de su caso ante el Tribunal Judicial de la Federación, luego de que se ampararan para no trabajar durante la contingencia sanitaria, pues aseguraban, aseguran, que la institución no les daba las medidas adecuadas de protección. Así, tras más de medio año continúan sin trabajar, pero también sin recibir un salario, comentaron fuentes internas del Issste. Se trata de estos médicos, son dos especialistas del área de cirugía y uno más de anestesiología, quienes esperan ganar la demanda para recibir los sueldos caídos. Seguimos recibiendo con mucho gusto sus mensajes en el 844-11010. Aproveche, todavía hay oportunidad, si todavía no se comunica, tenemos hasta las 7 de la mañana. Hay un reporte, Rosalillo, que nos hacen de un taller mecánico y nos mandan dos fotografías. Nos dicen, buenos días, para solicitar su ayuda con un reportero. Es un problema de años en las calles de Formosa y Vicente de Güemes. Este taller mecánico Alvarado, a los cuatro puntos cardinales, tiene estacionados carros para pintar. El dueño no entiende, él y su hijo trabajan en la calle y no podemos decirles nada. Ocupados nuestros lugares para estacionar los carros que arreglan en la esquina de calle Egipto. Hay una guardería y se llena la calle, no hay donde estacionarse. Ojalá pudieran venir a ayudarnos. Esto es increíble, lleno de carros desmantelados. La casa de él, igual en la banqueta, una insalubridad tremenda. Nos dice la persona que nos manda este mensaje o a dónde nos pueden canalizar para que nos apoyen con esta situación. No bajaremos la guardia. Dice que ya son muchos años. Esto es en la colonia Virreyes Obrera, Formosa y Sarmiento, una cuadra hacia adentro. Esta es la información que nos están dando esta mañana. Se me hace que Tránsito es quien va a poder ayudarles, Saraseli, porque sí son muchos los carros. Es un caso de Don Bé, de estos ya típicos que conocemos. Tomó la banqueta y ahora también la calle con estos carros que supongo estará arreglando o guardando, sepa Dios, coleccionando, a lo mejor ahí en las calles de la colonia Virreyes. Vamos a pasar el reporte, esperemos que los atiendan las autoridades. Yo creo que es Tránsito ahí quien podría meter mano en el tema. 6 con 28, temperatura 14 grados. Comuníquese, 844-11010. Nos vamos a una pausa comercial y regresamos con más información. Gracias a tu preferencia, crecimos y ahora te esperamos en un local mucho más amplio, donde encontrarás gran variedad de productos americanos que no verás en otro lugar. Dulces, chocolates, snacks, café, cereales, vitaminas y mucho más. En compras mayores a 500 pesos, gira la ruleta y llévate una sorpresa. Estamos en Boulevard Nazario Ortiz Garza, 2060, en la Plaza Santa Isabel, Planta Baja. Un mundo de delicias te espera. Delicias importadas. Ellos tienen otras prioridades. La nuestra es Coahuila y tu familia. Vamos por un seguro de desempleo. Agilicemos la vacunación y el abasto de medicinas. Urge reabrir estancias infantiles y refugios para mujeres. Vamos a recuperar los apoyos que le quitaron al campo. Que activemos las energías limpias y empleos para nuestros jóvenes. Vamos por los recursos que le han quitado a Coahuila. Candidatas y candidatos a deputados federales. Coahuila J. Prima. En Coahuila nadie nos divide. Estamos juntos. Para nosotros, estar juntos nos ayuda a que la familia pueda estar tranquila. Estar juntos permite salir adelante ante cualquier adversidad. Estar juntos nos ayuda a enfrentar la emergencia económica. Estar juntos, como lo hemos hecho ante la pandemia, nos hace más fuertes. Si vamos juntos, ganamos todos. Vota PRI. Dicen que soy serio. Y sí lo soy. Soy serio cuando se trata de apoyar el talento joven. Y cuando hay que crear más oportunidades para todos. Soy serio cuando hay que continuar las buenas obras. Y cuando propongo mejorar el transporte. Soy muy serio cuando se trata de tu seguridad. Y sobre todo cuando digo que juntos consolidaremos a Santillo como la capital más importante del país. Comémonos serios. Vayamos juntos y ganemos todos. Los cubrebocas desechables no pueden reutilizarse. Para disminuir la contaminación por su uso, sé práctico. Aprende a tirarlos de forma correcta. Después de usarlo, destruyelo con tijeras. Coloca los pedazos en una bolsa. Rocíalo con desinfectante o cloro. Tírale en un contenedor de basura. Y recuerda, al finalizar, debes lavar bien tus manos y las tijeras. Sé práctico. Estado de Coahuila. 6 con 32 de la mañana, 14 grados la temperatura y es momento de los deportes. Es momento de arrancar el recorrido por el mundo deportivo. Unos minutitos después de la media y nuestro especialista Gerardo Anansibia ya está del otro lado del estudio. El mejor espacio deportivo de todo Coahuila. Adelante, amigo. Muchísimas gracias, compañeros, amigos aficionados. Sean ustedes bienvenidos a su sección deportiva. Gerardo Anansibia, quien los saluda. Vámonos rápidamente con los detalles porque los haraperos de Saltillo regresan al diamante. Estarán disputando su primer partido de la Copa San Luis o de tres frente a los sultanes de Monterrey. En punto de las siete de la tarde, el primer clásico del norte del dos mil veintiuno. Saúl Castellanos será quien abra por los haraperos de Saltillo. Este pitcher que llegó la temporada dos mil veinte, aquella que se canceló procedente de los algodoneros de Unión Laguna. Y ahora será quien tome las responsabilidades en este primero de tres que van a enfrentar los haraperos de Saltillo frente a los sultanes de Monterrey. Para el segundo de la serie estará Raúl Zoe Carrillo y finalmente Miguel Peña subirá al cerrito de las responsabilidades. Ahí está entonces el sarape que regresará a disputar un partido por primera vez desde el catorce de marzo del año pasado. Precisamente cayeron ante los sultanes de Monterrey. Diez carreras por uno en García, Nuevo León. Y ya después vino el tema de la pandemia y todo lo que ya ya conocemos y al parecer se ha superado. Así que los haraperos de Saltillo vuelven al diamante para enfrentar la Copa San Luis. Hablando de la nave verde, esta es la nueva imagen de su transporte del camión harapero. Ahí está la nueva rotulación que van a presentar para esta temporada dos mil veintiuno, donde figura Henry Rutia, el cubano, es parte de esta nueva indumentaria. Este camión de la marca, bueno, podemos decir marcas, si nos patrocinan, ¿verdad? De la marca Mercedes Benz, por supuesto. Es este lujusto camión que ya había llegado en el dos mil diecinueve, cambió de imagen y ahí está Henry Rutia encabezando este nuevo transporte de los haraperos de Saltillo para la temporada dos mil veintiuno. Y en más información de la nave verde, pero esta vez de carácter oficial, los haraperos de Saltillo y la Universidad Autónoma de Coahuila firmaron un convenio de colaboración en las instalaciones del Parque Francisco y Madero. César Cantú García, el presidente del Consejo de Administración de la Nave Verde, en compañía del rector de la Máxima Casa de Estudios, Salvador Hernández Vélez, se encargaron de designar el documento que establece la alianza entre ambas instituciones. Dicho convenio permitirá el posicionamiento y fortalecimiento de ambas partes para el desarrollo de actividades deportivas, académicas, culturales y comerciales, además de impulsar el semillero de talentos, la realización de prácticas profesionales y el servicio social. Ahí está entonces esta firma de convenio de colaboración entre los haraperos de Saltillo y la Universidad Autónoma de Coahuila. Y lo sigo repitiendo, la mejor arquera del país es de Coahuila y por supuesto de Ramos Arispe. Ana Paula Vázquez Flores estará compitiendo por la medalla de oro dentro de la modalidad equipos mixtos junto con Ángel Alvarado, esto dentro de la Copa del Mundo de tiro con arco que se celebra en Guatemala. Ángel Alvarado y Ana Paula Vázquez derrotaron en cuartos de final a su similar de Holanda, mientras que en semifinales le pegaron al cuadro de la India. Ahora estarán peleando por el oro con su similar de Alemania. Ya se aseguró entonces la primera medalla en arco recurvo femenil, siendo Ana Paula Vázquez y Ángel Alvarado quienes consiguieron dicho logro. Bien, y finalizamos la información deportiva con lo que será el arranque de la jornada número 16 del torneo Guardianes 2021 de la Liga MX. La penúltima, cada vez más cerca de conocer a los invitados a la fiesta grande del fútbol mexicano. En punto de las 7.30 horas en el Estadio Coutemoc, la Franja del Puebla busca amarrar su clasificación de forma directa. En este momento marcha en la cuarta posición, estará recibiendo a los Pumas de la UNAM, que si pierden podrían quedar eliminados de toda posibilidad de acceder al repechaje. En punto de las 9.6, este partido ya parece no tener ninguna implicación de liguilla, aunque matemáticamente no están eliminados. Choros de Tijuana estará recibiendo en el Estadio Caliente a los Rayos del Necaxi. Y finalmente a las 9.35 en el Kraken, dos equipos que sí están peleando por conseguir un pase a la reclasificación. El Mazatlán Fútbol Club se estará midiendo a los Esmeraldas de León. Hasta aquí los deportes, regresamos al centro del estudio, que tenemos más detalles aquí en Telezócalo Matutino. Que tengan un excelente día. 6.37 de la mañana. El día de ayer jueves, la sociedad saltillense y la sociedad médica perdieron, perdimos a un connotado doctor, el doctor Jorge Fuentes Aguirre. A los 84 años de edad falleció. Él, además de ser médico, también fue escritor, cronista, un hombre, un intelectual reconocido en nuestra sociedad y hermano del cronista de la ciudad, Armando Fuentes Aguirre Cato. El reconocido doctor saltillense Jorge Fuentes Aguirre, conferencista en temas de humanismo, autor de varios libros de contenido espiritual y quien ejerció por 61 años su especialidad como cirujano, falleció este jueves a los 84 años. Con doctorado en Historia y Filosofía de la Medicina, el también hermano del cronista de la ciudad, Armando Fuentes Aguirre Cato, es considerado como el precursor en la introducción de un sistema de atención clínica humanística y espiritual que ha renovado la práctica médica moderna en beneficio de los enfermos. Destacado miembro de la Academia Nacional Mexicana de Bioética, publicó 21 libros en la editorial Buena Prensa. En 1993 publicó su primera obra, Sobre el Señor está aquí y te llama. Otros libros son Y Dios creó al médico. Dios te da poder para sanar y para dar vida a la muerte, obra en la que plasma revelaciones que dan plenitud al morir y que apartan del temor a la muerte. El doctor Jorge Fuentes escribió en varios de sus libros una frase. El ser humano desde que nace empieza a caminar hacia su muerte y ninguno de sus días equivoca su camino. Participó como miembro de la Pastoral Clínica de los Hospitales Cristus Muguerza en México y a partir de 1987 impartió en la Vicaría de Saltillo un curso anual de formación para ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. También fue fundador y director general de la Fundación Estoy en Ti, al enfermo en el nombre del Señor, con presencia en cinco estados del país. El doctor Fuentes Aguirre le sobrevive en su esposa, Tere de León Garza de Fuentes, y sus hijos, Teresa Catalina, Patricia y Jorge Arturo. Descanse en paz. Con información de Ernesto Acosta, Telezócalo. Más información. Ayer jueves el Congreso del Estado y la Coparmex firmaron un convenio de colaboración. En este evento, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís destacó la unidad de los sectores público y privado aquí en el Estado de Coahuila. El Congreso del Estado y el Centro Empresarial Coahuila Sureste, Coparmex, firmaron un convenio interinstitucional en el que establecen las bases generales de colaboración para la atención oportuna de las propuestas de la sociedad civil organizada, que fue firmado por primera vez en 2020. Los principales ejes de colaboración serán el fortalecimiento del Estado de Derecho, la reconstrucción del tejido social, el impulso a leyes que conlleven a mejores índices de competitividad, productividad y crecimiento económico, y la participación activa de la ciudadanía para fomentar el gobierno abierto y transparente. En su mensaje, el gobernador Miguel Riquelme, quien asistió como testigo, destacó que Coahuila sigue trabajando unido. Este convenio lleva un gran mensaje detrás. Esté como esté Coahuila, sigue con la unidad, el trabajo y privilegiando los intereses de las y los coahuilenses. Y eso creo que es lo que busca un inversionista cuando llega a una entidad con un poder económico como la nuestra. Tranquilidad, paz, Estado de Derecho. El presidente del Congreso del Estado, Eduardo Olmos Castro, dijo que esta labor coordinada con los sectores público y privado impulsará la reactivación económica del Estado. Es este convenio que firmamos el día de hoy el que tiene un objetivo general de establecer las bases de colaboración entre el Congreso del Estado, entre esta legislatura y la Coparmex, a fin de construir, a fin de consolidar una estrecha coordinación que permita que las propuestas de la sociedad civil organizada puedan ser atendidas profundamente y que encuentren voz a través de la agenda legislativa. El representante de la Coparmex, Roberto Cabello Elizondo, dijo que la iniciativa privada se compromete a desarrollar los mecanismos necesarios de colaboración y cooperación para establecer una agenda común. Es por esto que en el marco de la firma de este convenio quiero presentar a ustedes a la Comisión de Desarrollo Democrático de Coparmex, el cual tiene como objetivos promover la conformación de programas de participación ciudadana y promoción del voto, la revisión y análisis de la cuenta pública del Estado de Coahuila, así como la vertebración de una red de apoyo para el cabildeo de iniciativas de ley. Con imágenes de Gerson Cardoso, para Telezócalo, Néstor González. En otro orden de ideas nos vamos hasta el Parque Venustiano Carranza y es que los patos nadan en un lago seco, pues preocupa a los visitantes que los ejemplares estén en riesgo ante la sequía, pero sobre todo ante la falta de mantenimiento. Una treintena de patos sobreviven en el lago artificial que permanece prácticamente seco en el Parque Venustiano Carranza, lo que preocupó a los visitantes quienes lo exhibieron en redes sociales generando preocupación por el destino de los animales. En una visita al parque ubicado al sur de la ciudad, en la calza de Antonio Narro, se comprobó que el lago está seco desde hace más de dos semanas, pero es debido a que se están realizando labores de mantenimiento en el sitio, por lo que se tuvo que evacuar casi la totalidad del agua, según Carlos Almonte, subdirector del Instituto Estatal del Deporte. Se está haciendo un trabajo de Sassolver, que es progresivo, tarda algunas semanas, pero es un trabajo de mantenimiento que requiere el lago para conservar su limpieza del agua y también conservar los sistemas de riego. El encargado aseguró que no hay riesgo para los animales, que son 34 en total, pues se les dejó un poco de agua para que se refresquen y se les está alimentando diariamente y que con la limpieza y el cambio de agua mejorará su calidad de vida. Mira, se tienen 34 patos, no corren riesgo, a pesar de eso, ya llevamos dos semanas de trabajo y no se ha muerto ningún ejemplar. A los patos se les suministra diariamente una roción de maíz, aparte acuérdate que son patos que están en estado semisilvestre, entonces ellos comen algas, comen raíces, comen insectos. Explicó que la tardanza es porque la limpieza de sedimento, es decir, lo que se va al fondo del agua, se tiene que hacer manualmente para no dañar la superficie del lago y que la gran cantidad de esta masa de residuos es porque la gente tira basura cuando acude a visitar las instalaciones. En torno a los peces y las tortugas que había, puntualizó que fueron resguardadas en un pequeño depósito de agua que hay junto al lago y que cuando quede listo volverán a salir. Con imágenes de Martín Balandrán y edición de Ricardo Valdés, Carlos Rodríguez, en Telezócalo. La risa como dice, no meterse al lago, ¿cuál lago? No hay agua. Charco, quedó un charco, pero bueno, dicen que apenas llevan dos semanas que regresaron a trabajar y esperemos que conforme pase el tiempo se recupere este lago ahí en el parque. Y hay que poner de nuestra parte no tirando basura, porque si de por sí ya la situación, ya vio usted cómo está y luego va uno tirando la basura, no pasa nada, sí, sí pasa, no hay que contaminar. Y en lugar de comer algas, van a terminar comiendo basura, los patos. 6 con 45, nos vamos al corte comercial y regresamos con más. Mega Owlet Vitromex. 677 Colonia Avícola, en Saltillo, Coahuila. El estilo, el buen gusto y la calidad, hoy se reúnen en un mismo lugar al mejor precio. Mega Owlet Vitromex. Este día celebraron con mucha alegría. Juega y diviértete mucho. Usa tu imaginación y crea un mundo maravilloso. Y vive las mejores aventuras. 30 de abril, feliz día de los niños y las niñas. Te desea Tele Saltillo, la tele diferente. En conjunto con la sociedad, Reportero Urbano, dedica su espacio a darle voz a quienes necesitan ser escuchados. Reportero Urbano, de lunes a viernes a las 9 de la mañana, por Tele Saltillo, la tele diferente. Quédate en casa, solo así evitaremos el contagio por coronavirus, el distanciamiento social es la acción clave para los próximos días y semanas. Utiliza las redes sociales de manera responsable. No difundas información sin comprobar su veracidad. Con medidas oportunas nos protegemos todos. Recuerda, quédate en casa. Un mensaje de Tele Saltillo, la tele diferente. ¿Te gustaría probar algo diferente y exquisito? Disfruta el exquisito sabor de las originales papas saltillo en nuestra nueva sucursal al Super Valle de las Flores. Podrás disfrutar de nuestros ya conocidos conos con crujientes papas con queso. Ponles y aderezos ilimitados. No te quedes sin probarlos. Síguenos en Facebook como Las Papas Saltillo. Te voy a cantar un número ya. Espero que pronto lo puedas memorizar. Este es el centro de mensajes de Tele Saltillo. Es súper sencillo. 844-110-10. 844-110-10. ¿Cómo dice? 844-110-10. Este es el centro de mensajes de Tele Saltillo. Espero que pronto lo pueda memorizar. Tele Saltillo, la tele diferente. La historia de dos universos divertidos, auténticos y diferentes. Una empresa creada para facilitar las coartadas de aquellas personas que desean tener una aventura por fuera de su relación de pareja. Pero poco a poco se mostrará el verdadero amor. Ay, infiel, ya no abras más la boca. Yo sé que tienes a otra y que no dices la verdad. La historia la hicieron los hombres y las mujeres de Saltillo. Nosotros se las contamos. Ubicado en la esquina de las calles Bravo y Juárez, encontramos el recinto Juárez. Una de las edificaciones más antiguas de la ciudad, pues data del año 1635. Más antiguo incluso que Catedral. Fue la casa que habitó el Benemérito de las Américas en 1864 en su paso por la ciudad. Tele Saltillo, la tele diferente. Tele Zócalo Vespertino, de lunes a sábado a las 2 de la tarde. En Tele Saltillo, la tele diferente. Tele Zócalo Vespertino, de lunes a sábado a las 2 de la tarde. ¿Qué va a suceder durante estas próximas horas aquí en la región sureste? Bueno, se espera que alcancemos entre 31 a 33 con mínima de 12 a 13 por la tarde noche. En cuanto a la ciudad de Saltillo específicamente, se espera que estemos presentando 32 con mínima de 15 y vientos de 21 kilómetros por hora. Les recuerdo, durante estos próximos días, específicamente el día de mañana, ingresa a Nuevo Frente Frío, por lo que yo les recomiendo que tome precauciones. Hasta aquí el pronóstico del tiempo. Continuamos con más del otro lado del estudio. Gracias, Janet. Ya volvieron los rateros y las patrullas en el Oxxo y en el Seven. Ya estuvo, señor delegado de la policía. Hay dos drogadictos que andan aquí y son un problema. Nos escriben. Otro mensaje. Nos dicen, buenos días. ¿Todavía no tienen fecha para la vacuna segunda dosis en General Cepeda, Coahuila? Nos pregunta la señora Laura. Muchas gracias. Lamentablemente, todavía no hay información de cuándo se va a aplicar esta segunda dosis en el municipio de General Cepeda. Buen día, Araceli Rosalillo. Excelente noticiero. Saludos desde mi trabajo. Excelente viernes de parte de Manuel Molina. Saludos, Manuel. Buenos días. En la empresa Rosglonal, en el transporte, vamos todos amontonados. Ya tomamos fotos, pero aún así no nos hacen caso. Porfa, chequen. La entrada es a las 8 y la salida es a las 8. Hola, buenos días. ¿Cómo me podrían ayudar? Mi esposo está enfermo, tiene seguro social, pero tiene trasplante de riñón. Se ha sentido mal y fue a consulta con su doctora familiar y ella le dio el pase con el internista. Lo valoró y él dijo que tenía que verlo al nefrólogo para que le diera seguimiento. Mi esposo fue al IMSS 2 a sacar la cita, pero no hay doctor que regresará hasta en 10 días para darle una cita. Mi esposo ya no aguanta porque se hincha mucho. Le pasamos este teléfono a Saúl Garza para que los atienda. A lo mejor con alguna nota periodística podemos visibilizar el caso y así los ayuden o los pasen a lo mejor a Monterrey o a otro lado donde el Seguro Social tenga el especialista que necesita. Esperamos que lo puedan atender a la brevedad. Buenos días, Araceli y Rosalío. Como siempre, con toda la actitud de servicio. Felicidades por su sencillez y amabilidad al hablar y transmitir de verdad. Que Dios bendiga sus vidas y su profesión. Saludos desde la Colonia Saltillo 2000 de la señora Sandra. Señora Sandra, que estas bendiciones se multipliquen para usted también. Gracias por su preferencia. Muchas gracias. Son las 6 con 53 de la mañana y es momento de irnos con nuestro compañero Saúl Garza, quien anda allá al sur de la ciudad buscando este altar donde se robaron una virgencita esta madrugada y nos lo reportaron aquí en nuestro centro de mensajes. Buenos días, Saúl. ¿Qué tal compañeros? Rosalía Araceli de Nueva Cuenta saludándolos ahora desde la Colonia Lomas del Refugio al Sur de Saltillo en donde estamos atendiendo el llamado de esta persona que nos comenta que aquí se ha reportado muchísima inseguridad. Seguimos buscando ese altarcito, sin embargo es algo complicado porque ya no hay una virgen con la cual nos podamos guiar porque ya se la volaron y también hemos estado marcando, pero por temor muchas veces pues deciden no denunciar públicamente y eso también pues es entendible, se entiende también por temor a alguna represalia. Sin embargo, bueno, déjame comentarte que en este punto se han registrado ya muchísimos robos también debido a los mensajes que nos han llegado. Y mira, vamos a ver si podemos platicar con uno de los señores que vive por aquí, señor. Muy buenos días. Buenos días. Nos han llegado reportes en cuanto a inseguridad. ¿Usted ha visto algo sospechoso por aquí, por estos sectores? Bueno, de hecho pues nada más los fines de semana o así. Bueno, en el horario normal que nosotros hacemos nuestra actividad normal diaria, ¿verdad? Ya en la noche no podría saber, pero sí está muy oscuro esta área, muy riesgoso y sobre todo por los desechos que tiran como escombro, basura, todo eso. Se plantaron estos arbolitos para tratar de ayudar a un pulmón natural que nos beneficie a todos. Inclusive en épocas de calor, un árbol crece, te da sombra y todo eso. Pero muchas veces sí, pues no sé, será la forma de pensar de cada quien, ¿verdad? Pero a veces en lugar de contribuir al bienestar social se caen en actos de, pues de... ¿Delictivos? De dejar, este, tirar basura. O sea, nos falta un poco de ética. ¿Y usted ha visto por aquí rondines de vigilancia? ¿La policía municipal se da vueltas por aquí? Sí, anteriormente sí. Ahora ya lo he visto un poco menos, menos, este... Y aunado a la falta de iluminación acá en este sector, ¿pudiera propiciar algo? Bueno, de hecho se tiene el antecedente de que en tiempos pasados, antes de que los señores de aquí donde están asignados a rehabilitarse, ayudaron a limpiar y a quitar árboles, porque antes hubo dos hechos de que sí agredían a las transeúntes, los asaltaban ya mujeres. ¿Cuál es su nombre, señor? Tomás Valais. Muchísimas gracias, señor Tomás. Gracias, igualmente buen día. Hoy escuchamos, compañeros, bueno, pues es algo histórico ya en este sector de Lomas del Refugio, tanto a Casas Habitación como anteriormente en lo que es El Arroyo, había personas que interceptaban a las mujeres y también las asaltaban en este lugar. La policía antes sí se daba vueltas, ahorita ya es muy poco común verlos. Entonces esto, sin duda alguna, pues propicia la inseguridad en este sector, compañeros. Bueno, muchas gracias, Saúl, por la información que nos presentas esta mañana. Vamos a seguir buscando, vas a seguir buscando el tema de la virgencita que se robaron esta madrugada, de acuerdo con este reporte. Seguiremos al pendiente de tu trabajo. Gracias. Seguiremos muy pendientes y agradezco las imágenes de Kevin Carranza. Nada más rapidito vamos a leer un mensaje que nos acaba de llegar sobre el tema de un incendio. Buenos días. Hay un incendio que empezó desde las 5 de la mañana, se procedió a dar reporte al grupo de WhatsApp y es hora que no llega a ninguna autoridad, son las 6 con 57. Es acá en San Isidro, a un lado de la colonia Gloria, el incendio persiste y estamos ya en lo personal, vivo en un Tejabán, un llamado a quien le corresponda. Esto es urgente, casi dos horas de que se reportó el incendio y no han llegado los bomberos. 6 con 57, 14 grados. La temperatura es momento de despedirnos y como siempre agradecerle su preferencia y su compañía. Mañana, si Dios así lo permite, estamos de regreso en punto de las 7 de la mañana. Hasta mañana. Gracias.